Ok Cuando se imanea dolor Cuando se imanea de amor Cuando se imanea de amor Cuando se imanea dolor Cuando se imanea dolores Cuando se imanea de amor Cuando se imanea tu albera Cuando se imanea dolor Baila, 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 baila Baila, baila, bailame Esa lumba, la guitarra Esa siempre canta Pero no es en mi cantar Pero no es en mi cantar Esa lumba, la guitarra Pero siempre canta Baila, 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 baila Cuando se imanea dolor Cuando se imanea de amor Cuando se imanea de amor Cuando se baen dolores, cuando se quema de amores, cuando se queda tu apera, cuando se quema amores. Baila, 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 báilame, esa rumba y la cristana, pero siempre cantaré. El oro siempre cantaré, el oro siempre cantaré, esa rumba y la cristana, pero siempre cantaré. que solo vivo a enamorarte solo vivo a enamorarte me enamoré de esta chingada me hace poca bailando baila, 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 bailame esta rumba taquitana pero siempre cantaré pero siempre cantaré pero siempre cantaré esta rumba taquitana pero siempre cantaré pero siempre cantaré pero siempre cantaré esta rumba taquitana Pero siempre cantaré